El turismo de proximidad es uno de los valores que estamos trabajando desde la Diputación, la proximidad de nuestro territorio, de nuestras ciudades, de nuestras comarcas, de nuestra provincia y de las dos provincias hermanas que estamos conjuntamente para que la gente sepa que en Castellón a un precio de 15 euros puede degustar los platos típicos que nuestras madres y nuestras abuelas servían en las mesas de nuestras casas y es una oportunidad más que damos no solo para que la economía se mueva durante el mes de noviembre sino para que todos aquellos que no conocen estos establecimientos les demos esta oportunidad para que el día de mañana vuelvan.